Las fuertes lluvias presentadas a los últimos días tienen en alerta a la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio, que reportó que en total fueron 40 las viviendas afectadas por las inundaciones del pasado 20 de julio en los corregimientos de El Encano y Santa Bárbara. El mayor número de personas afectadas lo tenemos en el corregimiento de El Encano, en donde en la veredad El Motilón, El Puerto y el sector de Ramos se presentaron varias avalanchas que ocasionaron afectaciones en viviendas, pérdida de muebles en seres y en cultivos. Básicamente el número que tenemos hasta el momento es de 43 familias afectadas, 40 viviendas es el número total y estamos cerca de las 190 personas que han sufrido en esta ocasión. Para los afectados se inició con la entrega de ayuda humanitaria de emergencias de primer nivel y la maquinaria amarilla para la remoción de escombros ya trabaja en las veredas del Motilón, en El Encano y San Gabriel, en El Socorro. Bueno, lo que se entrega es ayuda humanitaria de emergencia consistente en alimentos, ropa, kits de aseo, kits de cocina, dependiendo de la afectación individual. Para algunos casos, concretamente de las 40 viviendas que hemos tenido afectadas, 15 de ellas necesitan evacuación preventiva y para esos casos aplica un subsidio o una ayuda económica de arrendamiento para que la familia evacúe de manera preventiva la casa y no vayamos a tener pues ningún inconveniente y ni vayamos a exponer a esas personas que de pronto la casa no permite que la sigan ocupando. Según el IDEAM, la cabecera municipal cuenta con tiempo seco, pero el sector oriental está con intensidad de lluvias, lo que generó los deslizamientos en la quebrada del Barbero, por lo que el llamado es a estar atentos. Hay que tomar todas las precauciones del caso, nuestro plan de contingencia pues permanece activo y vigente, pero también necesitamos del concurso de la ciudadanía para que cuide mucho el tema de arrojar escombros en cualquier lugar, de poner basura en la calle en momentos en que no hay paso del carro recolector, hacer el mantenimiento en casas, de bajantes, de vigas, de marquesinas, de vigas canales, de marquesinas, es supremamente importante y eso nos ayuda de alguna manera a disminuir los impactos que pueda tener el invierno.